ya salió sony a decir que no que no tienen broncas con la producción del playstation 5 y finalmente tenemos fecha en la que rocket league se hará free to play en todas las plataformas ya pude hoy finalmente después de seis meses y cachito regresé a dar las bro de news aquí en la oficina con tierrita con folky y con asher que anda por ahí estoy muy contento muchachos hoy también es 15 de septiembre felices fiestas pero no celebren y llevame y les doy la bienvenida a las bro de bg news más importantes del día de hoy comenzamos el día con un juego para móviles que estaban esperando bastantes personas de aquí solamente creo que tierra tierra lo vas a jugar y se trata nada más y nada menos muchachos que de octopat traveler champions of the continent que ya tiene fecha para japón como les dije este juego va a salir en móviles el próximo 18 de septiembre o sea prácticamente ya es a finales de esta semanita que va a estar disponible en la región de oriente lamentablemente tierra no tenemos fecha por aquí todavía verdad todavía nada por este lado muchachos pero añadiendo un poquito de los datos importantes que compartió square enix sobre el pre registro para este juego ya llevan más de 500 mil jugadores pre registrados para que en cuanto esté activado los descarguen automático y empiecen a jugar sumado a esto y para que siga el hype alrededor del juego square enix también liberó una nueva rola del soundtrack oficial de este lanzamiento para que sigan bien emocionados esperándolo y como ya mencioné un poquito antes esperemos que más adelante nos den una fecha para nuestra región o el resto del mundo aunque seguramente puede tardar un poquitito yo creo que sí lo veremos por acá siguiendo con la información chidita del día hay nuevo contenido ya disponible para fall guys en este mid season de bueno más bien el mid season content de la season 1 pues añade varios cambios ahí importantes según yo apresuraron este contenido porque ya les dio ahí un poquito de miedo después del éxito que ha tenido among us among us en los últimos dos semanitas más o menos y se ve que aceleraron la producción de este contenido porque la season 2 de fall guys arranca hasta el mes de octubre y dijeron como que échales algo ahí porque si no nos comen el mandado y la verdad es que son adiciones bastante chiquitas hasta cierto punto pero que seguramente van a divertir algunos va a haber cambios hay ellos le llaman remix de mapas que simplemente cambiaron algunos cursos algunos de los retos pero uno de los más interesantes lleva el nombre del big jetus que es un martillo tototote en una plataforma donde es cuestión de suerte que te meta un chingadaso y ya sea que te adelante mucho en el mapa y llegues casi al final o te mande alb fuera y caigas en el slime este rosita fresita y te mueras además para los que juegan en pc con control ya les dieron la opción de remapear los controles aunque pues no sé quién se quejó de eso porque se juega igual que en play pero bueno ese contenido ya disponible para todos los que tengan fall guys recuerden que está gratis para los miembros de playstation plus y en pc no me acuerdo cuánto cuesta pero no cuesta tanto entonces entrenle disfruten disfruten fruta camión ruta y recuerden que el 6 de octubre sale la season 2 oficialmente con este tema medieval nuevos trajecitos nuevos retos nuevos cursos nuevo battle pass que no se llama battle pass pero así le voy a decir y ya hoy también nos llegó una noticia bastante chida pero triste al mismo tiempo porque no podemos ir a japón a disfrutar de esta exposición nueva en la que participarán capcom y el arte de osamo tezuka el tu tierra tú sí le dirías el papá del manga en japón la neta es que sí ojalá fuera pero sí muchachos va a haber una exposición bastante especial en japón a partir del próximo 23 de octubre y hasta el 21 de febrero del 2021 en el que podrán admirar alguna colaboración importante entre artistas de capcom inspirados en el arte de osamo tezuka y viceversa esta exposición muchachos lleva el nombre de capcom versus osamo tezuka y la liberaron con un promocional bastante chido emblemático en el que pusieron los personajes de tezuka junto a algunos de los más emblemáticos de capcom muy similares a los que vimos en los juegos de marvel versus capcom nos encuentran de frente es un promocional que la expo estará disponible en el tezuka memorial hall obviamente en japón muchachos como ya les dije por tiempo limitado hasta el 23 de febrero del 2021 y lástima que no habrá forma de asistir porque aquí varios artistas emblemáticos de capcom representarán en su estilo algunos de los personajes de tezuka y habrá otros inspirados de forma inversa ojalá que nos lleguen algunas fotos por aquí yo dudo que después de 2021 yo creo que este tema de la pandemia va a seguir pues bastante delicado así que no creo que podamos abordar a japón ese fue tierra tirando su celular pero lástima muchachos ojalá que podamos disfrutarlo a la distancia y en unos años o meses salga del país dicha exposición o simplemente nos den una oportunidad de asistir después y tal y como les comenté al principio de este news muchachos ya tenemos fecha oficial para el cambio de modelo de negocio de roquet o league que ahora será free to play y esto estará disponible al partir del próximo 23 de septiembre o sea dentro de una semanita en todas las plataformas pc recuerden muchachos que cambió a la epic games store pero si ustedes lo tienen en steam no pasa nada ahí van a seguir jugando con toda la banda pero ya después de esta fecha no lo van a poder comprar además nintendo switch playstation 4 xbox one windows y hasta linux y ni siquiera sabía que roquet league estaba en linux pero si muchachos se convierte en free to play dato importante la gente de playstation y de switch no necesitan de una suscripción a los servicios online para poder disfrutar de toda la diversión de andar echando el fuchi ball con carritos y sumado a esto muchachos pues zionix dijo que estaba muy contento y liberaron una cinemática muy perrona para celebrar este cambio importante después que es 2015 tierra si verdad creo que si no me recuerdo rocket league 2015 uno de los esports más importantes a nivel mundial y pues más oportunidades para que todos le entren para que todos jueguen seguramente va a ser un chingadaso la próxima semana en streaming en descargas en compras que bueno que bueno porque se lo merece aquí tierra dice que va a jugar pronto según yo ya nada más como dato prepárense para descargarlo ese día 23 de septiembre muchachos pueden participar en un evento de tiempo limitado en el que habrá objetos y recompensas que no van a regresar después a la tienda y pequeño dato también interesante si ustedes han descargado o descargaron muchos de los dlc que salieron a lo largo de estos años los van a mantener como contenido legacy y aparte les van a dar unos emblemas unas banderitas y unos sombreritos pues muy conmemorativos por parte del estudio para agradecerles todo el apoyo puro contenido que jamás van a ver y no existe pero para que sean puros triggers y se sientan muy contentos y tal y como les comenté al principio de este news hace unas horas salió sony a desmentir uno de los rumores que había tomado mucha fuerza de la nochecita bueno de la madrugada de hoy hasta esta hora en el que bloomberg aseguraba que tenía información importante y reportes en el que la producción del playstation 5 se veía afectada y haya sido reducido considerablemente sobre todo por relación a un problema de fabricación con los chips personalizados para la consola pero según sony hoy salió a decir que no que nada de esto es real que ellos siguen viento en popa siguen apuntando en miren les va las cifras que tienen estimadas según sony planea distribuir 15 millones de playstation 5 de aquí a lo que cierra su primer año fiscal la neta suena muy ambicioso el reporte decía que habían cancelado 4 millones de estas consolas porque no les daba la producción pero ya dijeron que no así que esperemos que se haga realidad el plan a cinco años que tiene sony conforme a sus consolas es vender más de 120 millones en todo el mundo muy similar a los números que vimos con playstation 4 pero pues obviamente todas estas son estimaciones nosotros seguimos esperando a que el día de mañana se revelen durante este evento de presentación detalles de preventas detalles de fechas de lanzamiento y aunque lo dudo espero que pronto aparezca ya la información de cómo va a estar el tema de la disponibilidad a nivel internacional y en este caso para nuestra región porque pues la neta si tengo miedo la neta yo no sé cómo va a estar aquí de escaso lo bueno es que papá tierra nos va a comprar y lo bueno es que trabajo de esto porque si no no compraría ninguna de las consolas next year tal y como les dije solamente queda esperar muchachos por lo menos unos meses y todos más ayer me recuerden que les comentamos si no mal recuerdo que fue en el night folky donde folky habló de que para navidad se espera un golpe de lanzamiento fuerte de playstation 5 porque hay rumores donde se dice que son y ya está rentó aviones de vuelos comerciales solamente para distribuir consolas a nivel internacional pero pues entre que todos son dimes y diretes nosotros seguimos esperando nos vemos mañana en el react en el react a las tres tierras para conocer todos los detalles de este lanzamiento y que ahora sí se armen los chingadasos chidos de la can it edition que yo no sabía que existía me acabo de enterar con esta noticia porque la escribí en la mañana y es una colección que reúne ambos juegos con todo el dlc y aparte viene contenido nuevo y saldrá para la next gen a finales de este año y hoy la noticia importante alrededor de esta colección es que añadieron nuevas opciones de personalización y de funciones al juego con esto me refiero a que van a atender al público a los que sufren de daltonismo a algunos que tienen problemas como dislexia algunos de debilidad visual algunos sordos a ese tipo de adiciones que hemos visto en los últimos juegos y la verdad es que personalmente me gusta que apoyen y que abran este contenido a personas que lamentablemente tienen estas como decirlo habilidades habilidades efectivamente muchachos pero que bueno más accesible más contenido más personalizable y pues ya nada más recordar que dentro de los aspectos con todo y el camión que está ahí al fondo dentro de los aspectos técnicos a destacar de la all you can it edition es que en next gen correrá a 4k a 60 frames tanto la versión de playstation 5 como la versión de xbox iris ex y para cerrar con las news más importantes del día muchachos ahora sí poco a poco comienzan a aparecer muchas noticias de la next gen por más mínimas que sean y es que ayer microsoft nos dio el primer vistazo oficial oficial a las cajas para retail de la xbox iris ex y de las xbox iris es ya me confundí pero está chido de la bocinita y el refrigerador ya tienen el vistazo ya se habían filtrado por ahí cuando hablamos en el night que les regalé una gran imagen de tripo fobia y me dejaron muchos comentarios al respecto que bueno que sufrieron como yo sufrí por más que se burlen de que si me da cosa si me da cosa es más tal vez les ponga una en este news otra vez para que se les quite pero muchachos gran gran cajita y tu tío aaron greenberg compartió el sitio oficial ya actualizado en lo que pueden encontrar los skus por separado de cada una de estas consolas y ahí viene este vistazo muy elegantes la verdad es que si son muy muy bonitas tal y como folky lo twitter hace tiempo yo también personalmente considero que en cuestión de presentación como producto y lanzamientos a microsoft lo hace infinitamente mejor y pues estas cajitas son una de las demostraciones claras y pues ya en breve recordatorio muchachos series x y series es salen ambas consolas el 10 de noviembre x costará 500 dólares mientras que ese se queda en 300 y pues ya a ver qué tal le va muchachos 10 de noviembre ahí viene la carrera oficial a la next gen primera vez en la historia que microsoft sale con dos consolas en una generación y eso es todo por cierto no hay hay lo infinita acuérdense nada más de eso acuérdense de que van a jugar un chingo de cosas que son producciones medianas y que ya están en pc y bueno muchachos así llegamos al final de estas bros de bg news bastante interesantes y variadas el día de hoy espero que lo hayan disfrutado disfruten también de todo el contenido que está disponible ahora ya en el canal tierrita hoy liberó el gameplay de marvel's avengers que es la neta es que justo comentamos que se me hace raro que el juego siento que se apagó muy rápido yo en lo personal lo disfruté más de lo que esperaba disfrutarlo vean el gameplay para que lo comprueben los chingadasos se ponen chidos mucho fanservice para los fanáticos de marvel de los cómics échen un vistazo nos dejan un comentario ahí se les latió o si no o que les ha parecido hasta ahora el juego también disfruten de la nueva sección en el canal que lanzamos ayer brother choice y recuerden con nosotros los ports de super mario como parte de esta celebración del super mario 35 de su 35 aniversario mañana así sobre el hashtag que puedo decir mañana hay algo bien padre yuris en el canal muy temprano y nos vemos en el react ahí en la tardecita para ver cómo se activa esto a través del internet muchachos con este lanzamiento de la next gen que los quiero mucho patreons gracias por todo su apoyo disfruten todos los vídeos nuevos y del ray y del gameplay de ray y que es un preview ahí adelantadito que grabamos tierra y yo ya disponible para ustedes los quiero chequen brevedos también ya sueñen con nosotros de tanto escucharnos hablar sobre todo lo que nos gusta el jueves al chidori ya me voy yo soy adro les mando un beso cuídense pasen la chido usen cubrebocas intenten no salir cuiden mucho a sus familiares y ustedes y fueron a la vez